Ya juegan los campeones del mundo, aquí en La Paz Arracaita, presiona Di María, robes el angelito, falta, no Bueno, cóbrelo, sale el Dibu Martínez, al piso Se la queda el arquero argentino Un par de resbalones, jugadores argentinos, aquí un pique extraño Que es por lo que he marcado Se viene Rodrigo, se viene Argentina, pegale, te pone al arco Uy, que cerca del palo derecho lo tuvo Argentina Que presión de Julián Álvarez El pase de Nico González para Rodrigo Lo tuvo la selección, que lástima, se no se ha impudoso Martínez, vete el centro al área, al cruce está Mendy Por arriba, se va al fondo, habrá tiro de esquina para Bolivia Desde la izquierda, tenemos casi 6 minutos de este primer tiempo Cortito con Alexis, la domina Alexis, falta, tiro libre Sí señor, infracción, hay tiro libre para Argentina Le protestan por La pinche Angelito Di María, el segundo palo la baja hacia el medio Ay, no la pudo bajar Deja salir porque la tiene otra vez de Paul, falta Bueno, y ahí van todos encima a pedirle tarjeta La cocola requiere y no sé si nos rozó el travesaño Qué remate metió Enzo Fernández Estuvo cerca otra vez Argentina Qué pegada de Enzo, tiro de esquina para... Angelito Hacia... Tiene descargas cercanas y si hay cambio de orientación es con... 1500 Se habla Alexis, el taco de Julián Se viene Moreno, Moreno, Martín caía Ábrego en el borde del área, arrebató Ábrego Primer remate pero tenue de Bolivia Las manos del arquero Dibu Martínez sobre 22 minutos De las pocas opciones que ha tenido Bolivia para tocar entre volantes Pero Cucino, interviene la acción Le queda la bola servida para Macalister Alcanzaron a tocar a Macalister allá ¿Hay falta? Claro que hay falta Amaricia Sobre Villamil Ya dos amonestados en Bolivia Sí señor, es el segundo Villamil Domina, recupera, entrega, cambia para Becanano Intenta la salida Se va pidiendo cerquita de él el jugador Urcino Espera Villarroel Urcino el rebate, el primer palo Allá se acuesta el arquero Dibu Martínez Fuerte, iba a media altura Pero controló bien cerrado Atacantes Que fueron jugadores de Independiente Santa Fe En la década del noviembre Bueno, Manuel Falta fuerte de Ábrego Podría haber sido tranquilamente para Tarjeta Marisa también Partido que se detiene 29 minutos Flaco, Di María que la tiene Espera arriba en su dentro ¡Gol! 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 Alucino toque en corto con Enzo La pisa Enzo Aguanta Uy que es un hombre que era Fernández Le está picando también la rascaíta Se demoró para hacer el pase Le llegó un hombre el cierre Amarilla Para Fernández Pero Fernández Estaba con amonestado Sí, lo tiene que echar Y es lo que le están reclamando en este momento los jugadores Di María al centro Lindo centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Tecnófico! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! 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 ¡No la pudo agarrar! ¡Gol! 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 No pudo controlar. Julián Álvarez ¡Que gárbaro! ¡Que contra! Comenta Ariel Zenozzi Ahí en este gran primer tiempo de Argentina Ya regresamos ¿Qué es lo último? ¿Qué ha ocurrido? Ahí en el estado López Hacking López Está esperando por la mitad Álvarez de Paul Para el de él ¡De Paul! El arquero que soltó el rebate vino con la mano Vizcarra de Paul intentó. Hace rato lo viene haciendo. La bola despiada a la raya lateral. Se salvó Bolivia. Él la robó. La mitad de la cancha va tomando la iniciativa. Ahora Cuellar salió por el medio. No la suelta, no la toca. Estaba complicado cometer una falta. Otra vez se detiene el juego sobre Macalister. Era afectado. La hizo Cuellar y cobró de tiro libre. Esta vez urda Di María quería encabecear. Estaba esperando Álvarez. Revienta, sin embargo, Quinteros evacúa izquierda. Cerca estaba Tagliafico Fernández para acomodarla. Enzo se quiso lucir. Inclinó el cuerpo. Zafó la derecha, pero le quedó en las manos a Vizcarra. Esto viene a cuento de lo que pidió. La va recuperando enfrente de la barca de dos hombres. Viene saliendo por la brecha. Lo empujaron. Lo bajaron. Lo hizo Villarroel. Hay falta y hay cobró de tiro libre para Argentina. Desesperado el Banco Técnico de Bolivia. Gustavo Costas. Pasa el número 13. Pasa listo arriba del camisazo. No cuesta muchísimo tener la pelota. Le cuesta la doble. Cuando la tiene Argentina recorre. Era buena de Angelito. Presiona Cuellar. Gana Di María. No había nadie para ayudar arriba. ¿Cuántos años tiene Di María? Latina Argentina. Trata de sacar un poquito Bolivia. Falta. Porque Argentina sabe jugar en esta... Bolivia hizo 17 faltas en 65 minutos. Una cada cuatro minutos. Y no hay ni una molestada en el carrino. Solitario. Se viene el flaco Di María. Atiende a los tres. Di María desde afuera. Solta el rebate. Vizcarra. Que da rebote. Pero iba a rato de piso. Controló Vizcarra. No había nadie para ayudar arriba. Cuántos años. Entrega para Villarroel. Por la izquierda está el jugador Algarañás. Está esperando el pase. Sin embargo, intervenía. Primero el rebate de Bol. Mano de Bol. Estarla ahora con el pecho. Primero Cuellar. Reacomoda la salida por la izquierda. Algarañás. Que no alcance. Creo que alcanzó. Fue a pegarle por allá. Al Cuti Romero. Sí, señor. Sí, porque rechaza en el momento que el jugador de Bolivia quiere controlar la pelota. Y se activa Villarroel. Desde afuera. Entre líneas para Ábrego. Que hay Ábrego. Hay falta. Hay falta y cobro de tiro libre de las poquitas que les quedan a la gente de Bolivia. Y de las poquitas donde no pudo ganar Antís. Ambos de derecha. Moreno Martín. Quería levantarla por la barrera. Pegó en la barrera en el colador argentino. La bola se pierde en la raya lateral. Les exigen a sus dobles. Yo me llamo. Expertos en dobles perfectos. Lunes a viernes después de Noticias Caracol. De las 7 de la noche. Sobre Seteng. Recuerda, profe, donde conocimos a Di María internacionalmente con la camiseta argentina. A ver su memoria si le da. De las pie a Alvarez que la quiso sostener. Le quedó desde afuera. El rebate con Salas Ovintra. Nhà định bóng đá. Scotland với Anh. 1 giờ 4 năm. Ngày 13-9. Scotland tiếp đoán được tiền Anh trong trận giao dựu đặc biệt. Đánh dấu kỷ niệm 150 năm trận đấu quốc tế đầu tiên. Giữa 2 đội diễn ra vào năm 1872. Khi 4.000 cổ động viên theo dõi trận hòa không hoàn thắng. Đây là trận giao dựu đầu tiên giới hại đội bóng nắng giềng trong gần 9 năm. Scotland đang có phong độ thăng hoa dưới thời hội động viên Steven Klacker.